Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a luz de María, el 12 de mayo del 2024. Amados hijos míos, les bendigo, les amo. Cuánta incertidumbre y cuánto dolor viven mis hijos en este momento. La necedad de mis hijos no les permite vivir dentro de la realidad. Continúan sin ser coherentes con lo que viven y la verdad de este momento. Hijos amados, oren cada momento en el transcurrir de la vida para que con la oración las obras y actos se transformen interiormente, sin publicarlo, sin anunciarlo, sino permitiendo, dentro de la humildad, ese obrar y actuar a mi semejanza. Ya, 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 es el momento de la conversión, hijos míos. No esperen otro momento. Es este en el que junto al cambio de la creación van compartiendo a la vez el cambio interior para participar en el derramamiento de mi espíritu. Amados míos, más señales verán en el cielo y en la tierra para que despierten de ese letargo en el que les mantiene el enemigo del alma. La tierra continuará estremeciéndose fuertemente para que despierten y se conviertan. Las aguas se agitarán una y otra vez para limpiar el pecado de la humanidad al negarme y desobedecerme. Soy misericordia y les llamo. Por eso cada uno de ustedes debe surgir de dentro del fango en el que viven espiritualmente y elevarse por sobre el fango, permitiendo que mi espíritu les nutra para que sean criaturas nuevas y de la mano de mi Madre Santísima, superen el querer humano con la humildad y el silencio de mi amada Madre. Todo obrar y actuar sea para mi gloria, colocándose en el último lugar entre sus hermanos. Así darán testimonio de que son mis hijos, como en Fátima mi Madre les legó su palabra que abarca a toda la humanidad con las bendiciones y el padecer de esta generación. Les enfatizo también que son sus hijos y que a todos ama. Mi Madre les espera y les ha legado su fidelidad a nuestra Trinidad Sacrosanta. Es mi Madre amadísima, la puerta del cielo, y su inmaculado corazón triunfará. Oren hijos míos, oren, las tentaciones crecen, más naciones se adentran en el escenario de la guerra. Oren hijos míos, oren, Europa padece ante el avance de la guerra. Las palabras del líder de Rusia les lleva a meditar en lo cercano de la Tercera Guerra Mundial. Mas no teman hijos, no teman, yo intervendré antes de que la soberbia humana destruya lo que es propiedad divina. Oren hijos míos, oren, las guerras se levantan sobre la tierra. Oren, en donde habitan tantos de mis hijos, la tierra se estremece. Oren por San Francisco. Oren hijos míos, oren. Mi Madre es Madre de la humanidad y pendiente de sus hijos les protege. Aménla, oren hijos míos, oren, la oscuridad llega. Mantengan mi luz en su corazón. Amadísimos míos, reciban mi bendición. Les amo, su Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Comentario de Luz de María Hermanos, nuestro Señor Jesucristo me ha pedido que les comparta lo siguiente. Como sus hijos, tenemos abierta ante nosotros su infinita misericordia. Lo que necesitamos es arrepentirnos lo más pronto y acudir al sacramento de la confesión, cumpliendo con la penitencia. Hermanos, ante todo lo que sucede en este momento, lo más importante es la preparación espiritual. Y no debemos olvidarlo. Con la santa paciencia, estamos a la espera de graves acontecimientos. Pero como humanidad, hay gran parte de hermanos que no saben qué está aconteciendo y lo que puede llegar a pasar de un momento a otro. Nuestro Señor me dijo, Amada mía, dile a tus hermanos que todo avanza, Aunque pareciera que se ha detenido el padecer en estos momentos de impase, es donde más alerta debemos permanecer con la vela encendida y de la mano de nuestra Santísima Madre tengamos presente que al final el Inmaculado Corazón de María triunfará y lo que sucede en la tierra desde el cielo es anunciado. Así las estrellas brillan siempre, aunque la criatura humana no las mire. Cobijados bajo el manto de Nuestra Señora, mantengámonos unidos en los sagrados corazones. Amén. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Amén. 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 Amén.